Sí, gracias a Dios ya venimos, ya estamos aquí ya empezando a pensar ya en el partido del sábado. ¿Cómo llega el equipo? ¿Casos resueltos como por ejemplo el de Brian Tamacas y Jairo Enríquez? No, yo creo que ellos también van a estar bien para el sábado. Hoy entrenaron normalmente, no tengo ninguna queja de ellos, de parte del médico ni nada, así que espero que estén. ¿Cómo está la agenda para este viernes, profesor Hugo Pérez? Bueno, el viernes en la tarde tenemos reconocimiento del campo y de ahí no tenemos nada más que descansar y prepararnos para el sábado. ¿Con qué expectativas se llega para este enfrentamiento? Un rival que ya conocen de alguna manera, pero ahora es calificación, esa muerte súbita prácticamente. Nosotros, la expectativa de nosotros es jugar como tenemos que jugar, tratar de hacer nuestro fútbol, estar atentos a lo que tenemos que estar atentos. No es que conozcamos a Qatar, simplemente que jugamos contra ellos, pero hoy este partido es diferente, totalmente diferente de lo que fue allá en Croacia. ¿Cómo llegó Miguel Ochoa a Lemus en el último convocado? Bien, se incorporó bien. Obviamente él está con nosotros desde hace tiempo, conoce la filosofía de lo que estamos haciendo, entonces si lo necesitamos está a la orden. ¿Se ha caracterizado por mantener un alto porcentaje de la base como equipo titular? ¿Se plantea algunas modificaciones, profesor, aparte de la obligada por la ausencia de Narciso Orellana? Sí, probablemente sí, pero no vamos a saber hasta el sábado, que estemos seguros, pero pueden haber algunos cambios, sí. ¿El análisis en cuanto al video del último partido o los encuentros que ha disputado la selección de Qatar cambió con relación a aquel amistoso independientemente de las características del encuentro? Hasta ahorita no. Ellos siguen haciendo el mismo fútbol, juegan el mismo sistema. Si cambian contra nosotros sería una sorpresa, pero lo único que creo yo que cambiaría sería de línea de 5 a línea de 4, pero no creo, pero vamos a ver. Perdóname, cuando iniciaron esta competencia, ¿con qué objetivo llega la federación para la competencia de aquí de Copa Oro? Y ahora que han dado un paso importante, ¿qué tan motivado anícamente está el equipo para conseguir ese objetivo? Bueno, la motivación es grande, ya que creo que hemos estado sufriendo por mucho tiempo, entonces vamos paso a paso y esto ha sido importante aquí en Copa de Oro, pero sabemos que el partido del sábado es difícil, pero aparte de eso también yo dije que queríamos jugar con selecciones de alto nivel para que nosotros podamos tener más que todo una mesura donde estamos. Y esto nos ha servido bastante, el juego de México nos ha servido bastante, Trinidad igual, y hoy el sábado es un buen examen para cada uno de nosotros, especialmente nuestros jugadores que quieren ascender más, pero una cosa es decir y otra cosa es hacer, entonces tenemos que hacerlo. ¿Tan más que ya está recuperado para jugar los 90 minutos, profesor? Mira, no sé si está recuperado, porque eso a veces tarda un tiempo, pero el entreno de ayer y de hoy no tuvo ningún problema, vamos a ver el sábado cómo se encuentra. En las semifinales implicaría un sueño para el sábado inédito, pero llegar a cuartos ya es aprobar. Es que no sé, depende cómo lo vean la gente, para nosotros lo importante ha sido y va a seguir siendo el fodeo internacional, el rosa internacional, porque acordate que en septiembre comenzamos la octagonal, que es lo que todo país, selección sueña de ir a un mundial, entonces para nosotros este torneo es importantísimo en ese aspecto, pero sí, claro, ya estamos acá y a nadie le gusta perder, pero también tenemos que ser inteligentes cómo tomamos esto, yo no voy a poner ninguna presión, aunque no creo yo en presión, te voy a decir la verdad, pero en el sábado se habla de presión y de presión y de presión, presión son los que no tienen que comer todos los días, nosotros aquí estamos en un hotel excelente, los jugadores están alimentados bien, lo único que tenemos acá nosotros es el orgullo para nuestro país, para que nuestra gente se sienta orgullosa de lo que estamos haciendo.